Bueno, nuevamente estamos aquí enseñando cómo hacer una jáquima, una jáquima de coleo. Porque muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo se hace una jáquima de coleo? Bueno, primero cortan el lazo, 50 centímetros de lazo y lo aseguran la punta. La punta va asegurada para que no se salga del freno, porque es la que entra por esta ranurita, que asegura el freno y el bozal. Entonces luego cuando ya lo tengan cortado, le hacen los nudos, el nudo de tusa que se llama, es conocido como el nudo de tusa. Lo aseguran bien. Entonces ya tengo los dos, el de lado derecho y el de lado izquierdo. Luego tenemos la cabezada, ya los tengo hechos para cortar más el video, para que a ustedes les quede más fácil el que lo vaya a practicar. Entonces deja uno la cabezada, la cabezada ya hecha. Y mete este, la mete por este lado y la saca así, para que quede ya asegurada. Esto es una manera de asegurar para que usted pueda llegar y una vez instalarlo o cambiar de freno en el momento que quiera. Aquí tengo el bozal, ¿sí? El que quiera hacer los bozales, recuerden que los bozales se hacen a la medida del caballo. Hay caballos que tienen más grande la cabeza que otros, entonces se hacen. Compran un metro de lazo americano y una argolla media luna, ¿sí? Y hacen este nudo que se llama nudo encontrado, ¿sí? Y es el nudo que alarga y acorta. Usted a la medida del caballo o si el caballo ya está más dócil, pues usted simplemente lo alarga. ¿Sí? Pero si el caballo está duro o está abriendo la boca, entonces simplemente cogen y lo acortan. Ya quedó más pequeño como lo pueden ver. Se llama nudos encontrados. Fácil de hacerlo. Luego, como no tengo el freno acá, pues es para darles más o menos cómo asegura ya el freno. Entonces ustedes ingresan esto aquí en la pata del freno, que abraza también el bozal, y entra por acá y listo. Está asegurado, ya está asegurado ahí. Ahí entraría también el freno. Tenemos la otra parte que también ingresa lo mismo. Entra el ojo por la de la cabezada y sale. Ya queda asegurado. Entonces, queda asegurado, entra en el freno y también. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente cómo queda asegurado el freno y esto. Y queda el testero. Esto es lo que se llama más conocido como el testero. Entonces se hace un lazo de 50 centímetros, le da la vuelta, regresa acá y las dos puntas terminan acá. Que es lo que nosotros llamamos el tapa ojos. Es como un lujo ahí, como para el caballo. Y aquí abajo ya dejamos la ahogadera. La ahogadera la dejé larga. Con el fin de que pueda llegar a tomar la medida ahorita de la cabeza del caballo que lo vaya a utilizar. Y la dejé de correr. Como pueden ver, esto corre. Porque usted ya llega y ya lo mide a la medida del caballo. No lo puedo dejar fijo porque hay caballos que son más, como decía al principio, son más cabezones. Entonces, ustedes ven una cabezada ya hecha. No es sino ponerle el freno. Y esta media luna es para meter el picador. Cuando el caballo se sale ya de la manga, ya uno lo amarra de ahí más seguro para que no se vaya a lastimar la lengua. En el caso de un accidente o algo. Entonces se amarran de ahí. Ahí tienen una jáquima de coleo con bozal de lazo americano y de acortar. Entonces la voy a subir a la página. Ahí lo pueden ver detenidamente y ya lo pueden ustedes también hacer en sus casas. Que tengan un buen y excelente día. ¡Gracias!